que teníamos principios, que teníamos causas, que nosotros somos parte del humanismo mexicano, que nosotros caminamos con el principio, primero los pobres, que caminamos con el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Lo dijimos en campaña y estoy segura que son los principios de gobierno de Clara Brugada, jefa de gobierno electa, y van a ser los principios que vamos a encabezar con el próximo gobierno. Por eso hablamos de la continuidad de la Cuarta Transformación. Aquí en la ciudad, como en el país, hay que decirlo, la honestidad derrotó a la calumnia y a la corrupción. Los derechos, la defensa de los derechos del pueblo de México le ganaron a los privilegios. La democracia venció a la intolerancia y el humanismo mexicano venció a la intolerancia en el país. Debemos sentirnos muy orgullosos de este gran triunfo y al mismo tiempo ser responsables con todas y con todos.